Arrancan las competidoras de la séptima competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Medation a tomar la punta. Ataca pegadita a la baranda Prussian Blue y la trata de desplazar en el tercero por el centro de la cancha Tested Positive. Luego trata de movilizarse pegadita a la baranda Shitty Secret. Se queda en el penúltimo Love is Awesome, mientras que la número 7 High Fashion Lady se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca del primero y último y escasamente unos cinco cuerpos. Por dentro, Prussian Blue por el centro Medation. Están peleando el primer lugar en 25-1, el primer cuarto de milla. En el tercero aparece Tested Positive. En el cuarto intenta movilizarse Shitty Secret. En el quinto por fuera, High Fashion Lady, mientras que Love is Awesome se ha quedado en la última colocación, pero repito, muy cerca del primer lugar. Ahora cuatro cuerpos del primer puesto. Por el centro Medation se va a la punta. Deja en el segundo por la parte interna a Prussian Blue. En el tercero por fuera está Tested Positive. En el cuarto aparece Shitty Secret. En el quinto está High Fashion Lady. Y continúa Love is Awesome tratando de buscar un paso desde la última colocación. 49-4. El parcial para la media milla. Medation por dentro. Prussian Blue por dentro. Siguen peleando cabeza a cabeza. Medation trata de venirse a la punta, pero se resiste. Por la parte interna Prussian Blue. En el tercero Shitty Secret. En el cuarto viene quedando High Fashion Lady. Desde el fondo intenta acercarse a la número 6 por la parte interna cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Para la séptima de la tarde, Medation está adelante. Ataca ahora Shitty Secret por la parte externa. Shitty Secret contra Medation que se defiende. Shitty Secret por fuera con Miguel Vázquez. Se está desplazando. Se resiste por la parte interna Medation, pero les gana el 4 con Miguel Ángel Vázquez. Gana Shitty Secret. Segundo Medation, tercero para Prussian Blue. Cuarto High Fashion Lady.